Vamos con información de Argentina a esta hora en la mañana, hasta pasada la medianoche, los alrededores del Congreso en Buenos Aires, en la capital, fueron escenarios, como lo ven en pantalla, de protestas y enfrentamientos entre ciudadanos y policía. Esto, mientras los diputados debatían la ley ómnibus que incluye las polémicas reformas propuestas por el presidente Javier Milei en una maratónica jornada que inició a las 10 de la mañana del miércoles. Bajo el protocolo antipiquete establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decenas de personas fueron detenidas. Los manifestantes denunciaron excesos de la fuerza pública y detenciones sin justificación. Y pese a la maratónica jornada, la Cámara de Diputados no llegó a un acuerdo sobre la ley ómnibus. El debate será retomado hoy a las 12 del día, luego de que pasadas las 9 de la noche se dispusiera un cuarto intermedio, en medio de los reclamos de unión por la patria por la falta de dictamen puesto en discusión y de cacerolazos y de represión en el exterior del Congreso. La sesión se reanudará para agotar la lista de oradores y además proceder a votar en general, esto en horas de la noche. El oficialismo tenía garantizados el miércoles unos 140 votos. Recordemos que el proyecto de ley busca dar facultades al Poder Ejecutivo, una amplia reforma del Estado y la privatización de unas 40 empresas públicas. El gobierno de Javier Milei hizo algunas reformas al documento inicial, entre ellas eliminar el paquete fiscal y ampliar a 30 personas lo establecido para considerar a una reunión en el espacio público como una manifestación. Estamos frente a un dictamen nuevo realmente. Y ese límite hay que poner al Estado que... Para hablar de este tema quiero saludar a Carlos Caramelo, escritor, analista político argentino. Bienvenido a la mañana de NTN24. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás Carlos? Buenos días. ¿Cómo les va? Señor Caramelo, ayer inició esta discusión de la ley Omnibus y era una jornada que ya se sabía que iba a durar hasta más de 30 horas, pero lo que vimos en las calles fue mucha violencia. Ese pueblo que de alguna manera se hace llamar opositor, que está tomando las calles de manera violenta para manifestarse. ¿Qué futuro le ve a esta ley a la luz de lo que se está viendo en las calles, los enfrentamientos de personas incluso o dirigentes vinculados a la izquierda y a la oposición que de alguna manera buscan frenar la aprobación o la discusión de esa ley que incluye las reformas profundas del Estado que propone el gobierno de Javier Milei? Bueno, para empezar quiero decir que mientras la Unión Cívica Radical prometía votar la ley en general, porque esos 140 votos con los que ustedes contaban eran votos para la ley en general. Después hay que tratarla artículo por artículo. Bueno, mientras la Unión Cívica Radical, en la voz de su jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, prometía votar la ley en general, en la calle eran reprimidas y detenidas mujeres, jóvenes, que pertenecen precisamente a la juventud radical. Es decir, para empezar, hay diputados que están votando la represión de sus seguidores. Como para que ustedes tomen una idea del grado de locura que significa esto. Además, decían, no se llegó a un acuerdo, es muy difícil llegar a un acuerdo de una ley cuyo texto no se conoce. No se conocía aún anoche, cuando se cerró, digamos, cuando se pasó a un cuarto intermedio. Y lo notable es que después de ese cuarto intermedio, la violencia continuó en las calles. La policía, la policía federal, digo, la policía de Patricia Bullrich, continuó reprimiendo a mujeres que estaban sentadas cantando el himno. Mujeres, jóvenes, sentadas. Creo que no hay ninguna actitud de menor violencia que estar sentados. Así resistía Gandhi, no sé si recuerdan. Las detuvo y las llevó violentamente hacia los carros celulares en donde las trasladaron a su detención. Así que yo no le auguro, en principio no puedo augurarle ninguna buena perspectiva a una ley que está naciendo, viendo la luz en un clima de violencia y de traición de este nivel. Señor Caramelo, además de lo que pueda pasar hoy en esta segunda jornada, tanto adentro como afuera del Congreso, hemos visto que a Javier Milei le ha tocado ceder en ciertas cosas. Ha tenido que quitar ciertos artículos y ahora vemos incluso como Daniel Esquioli, un kirchnerista, un peronista pura sangre, ahora es nombrado nuevo secretario de Turismo, luego de ser incluso candidato presidencial, vicepresidente de Néstor Kirchner. ¿Cómo leer estas decisiones? Bueno, empecemos por el tema del recorte de la ley, que todavía no se conoce. Sabemos más o menos que de los 660 artículos que integraban a esta ley, ya han caído más de 260. Y además sabemos positivamente que anoche se pasó a un cuarto intermedio porque el gobierno nacional tenía serias dudas de poder conseguir el número para votar positivamente los artículos que le interesan. Eso por un lado. Por otro lado, la presencia de Daniel Scioli en este gobierno significa, entre otras cosas, que lo que muchos peronistas han sostenido desde hace mucho tiempo es que Scioli no fue, no es y no será nunca peronista. Scioli fue un invitado al gobierno por Carlos Menem, pero nunca fue un hombre que tuviera, digamos, que se manejara por la doctrina peronista ni por las tres banderas del peronismo, que son economía, digamos, que son las famosas banderas que han marcado la historia peronista, ¿no? Ahora, ¿no es una figura que une, habiendo estado en los gobiernos peronistas, no? No, para nada. Es una figura que divide. Es una figura rechazada por un sector muy grande del peronismo. De hecho, cuando fue candidato a presidente, la idea es que perdió precisamente porque un sector del peronismo no lo votó. Señor Caramelo, me queda un minuto. Si no se aprueba la ley Omnibus, ¿el presidente puede, por vía de decreto, ir ejecutando algunas de las acciones que estaban allí o que están incluidas allí en esa ley? Bueno, yo entiendo que en la medida en que él le intente con los decretos de necesidad de urgencia, van a seguir resistiéndose esos decretos. De hecho, hoy el Senado debía tratar la caída del decreto del DNU de 300 artículos y la vicepresidenta Villarreal, o sea, rompiendo todas las reglas de la historia del Senado y de su composición, negó la sesión extraordinaria para hacerlo. Muchas gracias, Carlos Caramelo, escritor y analista político siempre por estos minutos, análisis y reflexiones aquí con nosotros en la mañana de NTN24. Al contrario, Carla, muchísimas gracias a ustedes y un cariño inmenso al pueblo.